La sensación, el senso de destruir la normas de prueba Te muero mi valor, y para eso estoy yo Para tratar de tener amor Ay, entréngate, si yo no tiembla por ti, amor Es que Dios me mandó para ti, ahora tengo toda la vida Siente, soy el hombre que duele contigo, amor Te respeta y nació para ti Mi vida y mi vida La mujer que puso la rosa de que yo beso la chico Te muero mi valor, y para eso estoy yo Te muero mi valor, y para eso estoy yo Te muero mi valor, y para eso estoy yo Y el hombre que duele contigo, amor Es que Dios me mandó para ti Ay, entréngate, adorada, mi amor Y el hombre que duele contigo, amor Yo si te amo, y te lo borrido Mi vida y mi vida Mi vida y mi vida Ya no llores, no me importa tu mata Si yo te amo, y te lo borrido Si yo te amo, y te lo borrido Mi vida y mi vida Aunque Dios me mandó Te enseñaré que aborando el amor Si yo te amo, y te lo borrido Mi vida y mi vida 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 Gracias.